¿Sabías que tú puedes dejar atrás el pánico escénico y desarrollar la capacidad de hablar en público como un profesional? Cada vez recibimos más correos y comentarios de personas que nos confirman que la clave para superarte y alcanzar una mejor posición en tu carrera profesional es dominando la habilidad de hablar en público. Por ejemplo, en nuestro video número 150 recibimos este comentario público de Francisco Rivera, donde nos comparte que gracias a que aplicó los consejos de oratoria que compartimos, logró crecer como profesional y obtener el trabajo que quería. Pero muchas de las personas que nos escriben también nos confiesan abiertamente que les da miedo, les causa estrés o de plano no disfrutan tener que convertirse en el centro de la atención mientras hacen una presentación en público. Algunas personas se paralizan, les sudan las manos, no pueden dejar de bailar mientras están hablando y todos estos síntomas los hacen sentir temor al hablar en público. A otras personas se les queda la mente en blanco y no saben qué decir, simplemente sienten que les faltan las palabras y no se pueden expresar tan claramente como ellos quisieran. Y lo malo del pánico escénico es que no es opcional, muchas de las personas que nos escriben nos confiesan que hacer presentaciones en público es un requisito para mantener sus empleos. Y peor aún, otras personas nos comentan que debido a que van a ser promovidos para un puesto de mayor rango en la compañía, tendrán que hacer presentaciones ante empleados o clientes. Entonces, ya sea que sufras el pánico escénico antes de hacer una presentación, o que simplemente quieras mejorar tus habilidades para hablar en público, quédate con nosotros porque te vamos a dar 7 técnicas sencillas y efectivas para que domines ese terrible pánico escénico. Oye Víctor, ¿te has fijado que a las personas que no les gusta hablar en público les sudan las manos, les falta el aire y les cuesta trabajo quedarse quietos en un mismo sitio? Claro que sí, lo he notado, pero también hay personas que no necesariamente sienten un terrible pánico escénico, simplemente son muy hábiles para desempeñar una profesión o actividad, pero de verdad les incomoda tener que hablar frente a un público para expresar a otros de manera verbal lo que ellos saben hacer muy bien. Así es, en ambos casos estas personas sienten el impulso de querer huir y alejarse de una situación que ellos perciben que no pueden controlar o les incomoda demasiado. El miedo les invade y los paraliza y a eso se le llama pánico escénico. Este miedo o desagrado por hablar en público lo vemos en doctores, en empleados y en toda clase de carreras y profesiones y se acentúa porque por lo general las personas que empiezan a sobresalir de entre los demás por su excelente desempeño son llamados a compartir su experiencia o capacitar a otros. Y cabe aclarar que muchas veces no es una opción si quieren hacerlo o no, debido a que en su actividad o en el lugar donde laboran se les exige que lo hagan. Si tú quieres superarte, sobresalir y alcanzar una mejor posición en tu carrera profesional no basta un excelente desempeño, sino que además debes ser capaz de expresar claramente tus ideas y hablar en público con fluidez y elocuencia. Sin duda tú estás en la lucha por vivir saludablemente, por mejorar tus ingresos y deseas lograr una vida cada vez más digna y feliz para ti y para tus seres queridos. Por eso tarde o temprano tendrás que mejorar tus habilidades para hablar en público, así que si ves este video completo tendrás a tu disposición 7 técnicas con las que podrás dominar el pánico escénico. Pero antes de darte las 7 técnicas, veamos rápidamente de donde obtuvimos las bases para este video. El sociólogo canadiense Erving Goffman nos dice en su libro, La presentación de uno mismo en la vida diaria, que todos somos actores, que durante el correr de cualquier día normal nos adentramos en convertirnos en diferentes personas para cumplir con un rol específico, sin dejar de ser quien en esencia somos realmente. En otras palabras, cuando un joven busca invitar a salir a una chica, no se comporta ni se expresa de la misma manera que cuando va a tramitar su licencia de conducir. Al igual que un cirujano que es brillante con el bisturí, necesitará mostrar diferentes habilidades verbales y no verbales para explicar a los estudiantes de medicina cómo hacer una cirugía con maestría. Sin meternos en muchos detalles, notarás que las diferentes situaciones sociales le exigen a toda persona ajustar su comportamiento y su lenguaje, tanto verbal como no verbal, a la forma más adecuada para poder salir triunfante de esa situación. De esta idea sencilla nace el concepto que para eliminar el pánico escénico solo necesitas visualizarte viviendo el rol del actor adecuado en el momento adecuado, sin dejar de ser quien tú eres en realidad dentro de ti mismo. Para que logres desempeñar y vivir el rol que te corresponde, se requieren dos elementos. El primero es que conduzcas de manera adecuada tu lenguaje no verbal. El segundo es expresarte de manera natural y fluida con tu lenguaje verbal durante el tiempo que dure tu presentación. Bueno, para lograr esto, aquí están las 7 técnicas que vas a utilizar. Técnica 1. Visualiza qué es lo que se espera de ti. Muchas veces el pánico escénico es provocado porque creemos que las personas están esperando que realicemos una presentación espectacular y perfecta, lo cual por lo regular no es verdad. Llegamos a creer que cualquier mínimo error será motivo de burla o de que seamos juzgados, reprobados y hasta despedidos. Pero la realidad es que, a menos que estuvieras participando en la final de algún importante concurso internacional de oratoria, no tienes que preocuparte de ser criticado. Las personas en tu público no están ahí para ver tus errores. Lo que ellos realmente esperan es disfrutar la oportunidad de escuchar una presentación amena, interesante y valiosa. De acuerdo. El público quiere que triunfes. Así que, con tus ojos cerrados, imagínate a ti mismo dando tu presentación, como si estuvieras viendo una película. Visualiza cómo te verías haciendo tu participación de manera correcta mientras estás tranquilo, disfrutando la experiencia y dando lo mejor de ti. A esto se le llama empezar con el fin en mente. Si logras aplicar esta técnica de manera efectiva, tu mente se encargará de llenar los espacios vacíos necesarios para lograr tu objetivo con éxito. Técnica número 2. Respira profundamente. De esta manera, enfocando durante algunos minutos toda tu atención en tu respiración, podrás mantener lejos de ti cualquier pensamiento negativo y lograrás así entregar una excelente presentación sin sufrir por el estrés o ansiedad. En nuestro video 94 te compartimos técnicas más detalladas sobre cómo practicar la respiración profunda y controlar el nerviosismo. En la descripción de este video encontrarás el enlace. Técnica número 3. Toma un momento en privado para asumir una pose de poder. Este consejo está respaldado por estudios científicos que han demostrado que si tú adoptas una pose de poder por dos minutos antes de una presentación, mejorarás significativamente tu lenguaje no verbal y además te desempeñarás mejor. Siempre tienes la posibilidad de disculparte para utilizar el tocador por dos minutos y entonces puedes aprovecharlos para asumir una pose de poder como las que ves en pantalla. Cualquiera de estas poses te permitirá producir ese sentimiento de seguridad extra que necesitas para lograr tu objetivo. Técnica 4. Asegúrate de que tu lenguaje corporal irradie seguridad. Una vez que salgas de tu momento privado, sal a desempeñar el rol que te corresponde asumir y aun si llegaras a cometer errores mínimos, simplemente sigue adelante buscando expresar la seguridad de alguien que sabe a donde va. Recuerda que hay muchos elementos no verbales que le indican a tu público tu nivel de seguridad en ti mismo y en el mensaje que compartes. Desde la postura que asumes al estar de pie, hasta cómo haces contacto visual con el público, incluyendo también la manera en que utilizas tus manos y brazos para enfatizar tu mensaje, los gestos faciales que empleas para expresar emociones y por supuesto el hecho de sonreír de una manera abierta y auténtica mientras proyectas claramente tu voz para demostrar que estás 100% seguro de ti mismo y de lo que dicen tus palabras. Evita que tus pensamientos o sentimientos te abrumen. Simplemente identifica cualquier tensión o ansiedad que estés experimentando, respira profundo y convierte esa emoción en entusiasmo. Técnica número 5. Utiliza el lenguaje sencillo y fluido para expresar tus pensamientos e ideas. Adentrarte en tu papel no significa que vas a tratar de ser alguien diferente o de que hables y te expreses como otra persona lo haría. Lo que significa es que vas a dar tu opinión sobre un tema específico de una manera clara y fluida, demostrando confianza en tus argumentos. En otras palabras, vas a ser tú mismo actuando de manera natural en un papel que tal vez no es muy común para ti, pero que puedes ocupar de manera temporal, expresándote y ejecutando acciones acordes al rol. Si vas a ser un supervisor, un entrenador o un ejemplo inspirador para otros, pues eso vas a hacer, pero con absoluta convicción. Técnica 6. Busca dar una estructura a tu presentación. Esta estructura, Apertura, Desarrollo y Cierre, aplica para cualquier ocasión en la que tengas que expresar tus ideas en público. Y para ayudarte, nosotros tenemos el video número 95, donde podrás aprender y practicar esta habilidad hasta que se vuelva automática y no te cueste trabajo utilizarla. Técnica 7. Prepara un cierre fuerte y contundente. Cerrar la entrega de tu mensaje de manera contundente hace una gran diferencia entre ser percibido como una persona indecisa o una persona segura de sí misma y de sus palabras. La manera de hacer un cierre fuerte y contundente es finalizar tu presentación entregando una instrucción muy precisa, un solo llamado que mueva a tu público a tomar acción. Una acción práctica y específica que les beneficiará a ellos y a todas las personas en su entorno. Listo. No permitas que el pánico escénico te impida compartir la riqueza de conocimiento y experiencia que has acumulado a lo largo de tu vida. Puede ser un tanto difícil para ti mismo darte cuenta de cuánto pueden ayudar, motivar e inspirar tus palabras a la audiencia que te escucha. Pero yo que recibo cientos de correos de agradecimiento, te puedo decir que realizar presentaciones es una experiencia increíblemente gratificante y satisfactoria. Cada momento que te ofrece la vida para compartir un mensaje verbal con el mundo, es una oportunidad para influenciar positivamente a tus semejantes. Tú sabes bien que el mundo siempre necesita mejores ejemplos. Deshazte del pánico escénico que pudiera incomodarte o paralizarte la próxima vez que tengas que hablar en público, utilizando estas 7 técnicas que te acabamos de dar. De esta manera continuarás… Comparte la riqueza de tu sabiduría escribiéndonos un comentario después de que te suscribas.